Una película de Wes Anderson, que es un director de culto también, con un reparto increíble esta película. Bruce Willis, Frances McDormand, que nos ha ganado tres Oscars, Harvey Keitel, Edward Norton. O sea, es impresionante esta película. ¿Por qué te marcó tanto, Lina? Bueno, yo soy la hija menor de tres hermanos. Y me mantenía con mis dos hermanos y tres primos. Entonces eran cinco niños y yo. Entonces a mí, desde chiquita, yo siempre quería jugar con ellos. Igual tenía muñecas y barbis y cosas, pero me parecían mucho más divertidos los juegos que ellos hacían. Entre esos, escondían tesoros, tenían mapas, recorrían lugares, se trepaban a los árboles. Y para yo poder jugar con ellos, entonces también aprendí a hacerlo todo. Entonces, claro, cuando yo veo esta película, además de Wes Anderson y sus colores pasteles, sus planos centrados, que a mí eso me parece súper lindo. Porque recuerdo que en la academia nos dijeron, no lo hagas en el centro porque es donde menos captas atención. Y de un momento a otro este señor llega y dice, pues lo quiero todo centrado, lo quiero todo en la mitad. Entonces me parecía... Ese paradigma. Y me parece muy arriesgado porque además lo hace completamente simétrico. Cuando yo empiezo a ver esta peli, estos niños hicieron todo lo que yo siempre quise hacer cuando era niña, ¿cierto? Irme de verdad, ellos no se van tampoco de verdad, pues Sam y Susy se van un rato, pero digamos como el atreverse, aventurarse en un mundo que además... Que quieren ser grandes, ¿cierto? Ellos juegan a ser grandes, pero sin los prejuicios realmente de la gente grande. Simplemente van haciendo cosas. Entonces para mí me sentía súper identificada porque era... Ellos hacían todo lo que yo soñé, pero que nunca decidí hacerlo cuando tenía esa edad, ¿cierto? Como que era muy bacano ver que alguien también pensaba en eso y lo plasmaba en una película. Es como... Esa historia de Sam y Susy, pues digamos que llega a buen término, ellos los encuentran después de que huyen. Pero te compro eso de la fantasía de huir con alguien. Y es una película muy bonita porque está ambientada en Nueva Inglaterra en los años 60 en una amistad por carta, por correspondencia. Precio. Ellos escribían y eran como el WhatsApp de la época. Hola, ¿cómo estás? Y él le contestaba, bien. ¿Nos vamos a escapar? Sí. Sí. Con otra carta. ¿Cuándo? Tal día. Y es en unas vacaciones que están ahí con unos scouts y huyen y... Tiene todos los ingredientes para hacer una película entrañada. De esas que a uno le marcan la infancia o la adolescencia o esa época de, ah, yo hubiera querido hacer esto. Tal vez por eso la trajiste acá. Sí, y Susie, pues me encanta porque ella es, a todo decir, pero es una parquedad hermosa. Es como una suavidad seria que sí, pero es muy linda. Muy bien, era Moonrise Kingdom, una película de Wes Anderson del año 2012, que ustedes me imagino que estarán en plataformas o en alguna cosa donde la puedan ver, para que se deleiten con el cine de este personaje, que es bien interesante también. Vamos a hacer nuestro primer corte a mensajes institucionales y cuando volvamos vamos a conversar, ya ahora sí, in situ, de el trabajo que han hecho este par de artistas audiovisuales de la ciudad, que hoy nos acompañan en Aquí TV es el Cine. Ya volvemos.